¡Está lleno, loco! Hace un rato frené acá porque se escuchaban ruidos, hice un tiro Con un señalo y se me fue un dorado a la mierda Dije, voy a hacer un tiro a ver qué hay Y yo me pensaba que no iba a salir nada Y un dorado ruidoso Así que bueno, vamos a probar, vamos a seguir probando Seguro ahora que no saco nada En realidad lo digo para sacar ¡Era lo único que había! Ahora voy a cambiarle este señuelo, le voy a poner otro que venga más arriba Porque hay mucho más playo acá Ahí veo unos pastitos Para mí atrás de eso hay tarucha Ahí lo ven Hay que seguir Y seguir Y no hay que acercarse mucho tampoco a la costa Porque se van a la mierda ¡Uy! Se quiso dar ahí Acá se puso un poco más hondo Así que voy a buscar otro señuelo que lo dejé por ahí tirado Y bien pegado Ahí nomás, ahí por ahí Ahí está ¡Ay la coña! Están ahí, me vas ¡Qué hija de... Ahora les mando unas gomitas Aunque esté nublado Te matas el sol, loco Voy a poner las remeras y nos vamos a dar una vuelta por ahí A ver qué más encontramos Bueno y acá venía caminando Y me topé con Néstor Ya se estaba cocinando solo No, mentira, acá un amigo Me está alimentando para que yo pesque tarucha Ahora le puse una gomita anti-enganche para que vengan por el fondo Ahora vamos a ver Vamos allá Miren pobrecita como le cajeron las patitas Ahí ese colorcito me gustó más Pero miren de dónde estoy tirando Cae más lejos del agua porque se van Casi a esta distancia Espera A esta distancia de la orilla están No, ahí se me fue Concha de su madre loco Me están yendo todas Dos pica al toque eh Sí Viene en la orillita, bien en la orillita Bueno Me agoté que se me escapen todos los peces No sé por qué se me iba Creo que porque tengo hambre No sé por qué se me dan Lo he echado la culpa a cualquier cosa ¡Viva! Todas palometas con el 100 y 1 Vaya ¿Qué? Ah, robaste un sábado, boludo No, una palometa ¿Está lleno? Si Justo acá La ranita urbana No, una palometa urbana No, una palometa ¿Vos tenes slider? No, no, yo tengo bonita que digo con slider Está lleno, boludo Está lleno, boludo Está lleno, no hay que buscarlo No, una palometa urbana Otra más Ahí ya las ahuyenteé todas Vamos a tirar acá Vamos a tirar acá ¿Estás levanto? Ah, esto. Parece que era un dorado, boludo Estos están re buenos Estos son los que tienen la paleta chata delante, los slider ¿Viste auto de evolución? Pero hasta lo último te atacan, hasta acá te atacan Pero no baja tanto, si Si, baja Hay tortugas allá también No, no la agravé bol No, no porque... Miren lo que son el color de estas taruchas, re blanca Vaya y no me moja O si, que hace calor Fíjense Blanca como el señuelo Vaya Miren el pedazo rano que salió al lado nuestro Miren el pedazo rano que salió al lado nuestro Uy se fue Mierda Vamos a probar No con el otro, ¿Vueles? El que no tiene... Ah, este Este es bueno Hay que quitar este que está pegando Si no, este está bueno A ver, vamos a probar con todo No, acá va a ser Este es bastante pesado Si Está lleno, loco Ya me cansé de que sean blancas Quiero que sean rojas o algo de esas Ya me cansé de que sean blancas Quiero que sean rojas o algo de esas Vamos a ver Vamos a ver cuantas taruchas hay acá Me ha pegado un cagazo seguro Todo porque la otra vez metí la mano A una tarucha y no debía No son pelotudes, ah No agarran cualquier cosa Solo si hay un señuelo y una mano nada más No hay caracoles No hay caracoles pero miren lo que hay acá durmiendo Va no durmiendo Está descansando Una tarucha ¿La ven ahí? Miren como se va la mierda rápido Me quiso morder la mano Me quiso morder la mano Ahora se ha caído y me mordí el pie Ahora se ha caído y me mordí el pie Esta es un poco más grande Pero les quiero mostrar una cosa que tiene Fíjense sus aletas Tiene sanguijuelas Ahí tienen más Ahí hay otro Pero esto es común en los peces Que están mucho tiempo quietos Ahí en la orillita Esta está mucho más flaquita Está casi para la pecera esta No mejor no Me voy a comer la chanchita Si fuese por acá más o menos Por ahí Me la llevaba Adiós Miren la cantidad de plantas acuáticas que quedaron acá Igual no se mueren Porque el suelo está muy húmedo Esta ya la mostré en otro video Son arraigadas emergentes Son arraigadas emergentes Y este es mi dedo No pero son Son arraigadas emergentes Porque la raíz está acá en el luarro Y bueno Después cuando crece el agua La planta se va estirando Se va estirando Se va estirando Se va estirando Hasta donde dé el límite del agua Y bueno Voy a arrancar una hoja Perdón Y la hoja va a quedar en la superficie Realizando la fotosíntesis Y fíjense Estas que están en el agua Que son las mismas que aquellas Que grandes que son Están gigantes estas Acá en esta parte capaz que hay taruchas más grandes Y más oscuras Vamos a ver El último tiro de acá Que raro Se ve que por el ruido de la ruta Porque ni un pique tuvo Al toque Tire y ya me está picando Pero adivinen que es Pero adivinen que es ¡Suscríbete al canal!